Buau, nerviosa, satisfecha, pero súper bien. Silvia, ¿a qué punto de dónde va dirigida esta colección? Esta colección va dirigida a dones de cataportes, iguales, grandes, mares que se pueden vestir, que se pueden sentirse seguras, que no tienen port. Están viendo las imágenes. Sí, era además una apuesta de escena redonda, porque bueno, la colección, por decirlo de alguna forma, y es un sete que tiene virtudes, es que dos y dos son cuatro. Es decir, pero sencillo, pero eficaz. Combinación de materiales prácticamente impecables y prácticamente posibles. Por ejemplo, huy y sea natural. O gasa transparent y huy, y si se te combina, con el que escucha, huy y sea natural. Un espacio, si vamos, éxito a suerte. Si eso es una buena música, un poste en la redonda, ¡incha buena visión! De verdad que vamos a salir, que es lo mejor huy, pero es lo que no ha pasado. Y si que es moderna, es mena y presenta un bany también muy especial. Sí, aquí vais presentar la colección de Volcano. ¿En qué te quedes más? ¿En Sicilia o en el negre profundidad del volcán? Siempre tenemos que voler, porque en Sicilia también hay volcán. Sí, claro. Al final, un poquete interrelacionado, ¿no? Que pases en el negre. Las dos colecciones me van a agradar moltísimo. Pero en Sicilia tiene que ver que ha sido una muy superespecial. Mira, este es el vestido. Este es el vestido de mi carne. Te falta la mantilleta. El rosario. Muchas gracias. Qué bonitas además. El estilisme, el estilisme impecable, las flores de floreas, que además son los mismos que nos han dut el ramo para el plató, que es brutal. Peonías, eran rosas, rosas de jardín, peonías, rosas de jardín, vamos, poesía pura, y orquídes negres, o sea, era la mateixa esencia de l'estampado este de cera, que era lo primero que te ha fascinado. Por ejemplo, Karla Dene, que era una superfilo, y supermana persona, Karla Dene. Este final tan espectacular, esta dona siciliana, que tiene un poco de siciliana, porque en realidad, de alguna forma, es muy atrevida, virtudes. Es un poqueta atrevida, pero bueno, ya sabes que en la pasarela también tienes que posar un poco de todo, pero al final la esencia es la Sicilia de la dona elegante y el buen carácter. O sea, a mí eso también siempre m'agrada contar, recordar a la gente que la pasarela en realidad es un laboratorio de tendencias. Sí, cuando queremos comprarlo, como si nos anamos a las botigas, al teu comercio de toda la vida, pero cuando queremos ver lo que nos puede inspirar, qué nos compraremos, qué colores duran la temporada següent, entonces, lo tenemos que ver con la pasarela. Y ellos, cuando diseñan, creo que no están pensando exactamente, y si no me contradius, no estoy pensando exactamente en traure las prendas que más se vendrán, sino en aquellas que expliquen más la vuestra filosofía. La vuestra filosofía, correcto. Pero a esa vez veus en pasarela peces que dius, uy, me descoloca, porque claro, el concepto no es que vaya a la tenda y se venga todo lo que hay en pasarela. Y a un gui también, en la teópolisía del montón de Manila, ¿no? Sí, sí. Que se ha dado homenaje a sus colores, a la teóa forma. Correcto. Y a los años 50. Y a los años 50. Y al erotisme, al propio erotisme del mar, ¿no? De la posta en la escena, porque esos cuatro chics, no se vuelven motos ahí al final. La típica moto de la época. La típica poderosa era la dana. Ahí, 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 ahí. Y a veces el chico es merece. Y a veces que se sienta menos. Hay cuantísima, hay que ir a saludar. Es que la Miri m'encanta, la torno a la diré guay. Sí, qué alegría, quina sensació. Y a una volta el treball fet, exposat. Y a més, a mis aplaudiments que hem sentit así. Es que me quedé a la recompensa del treball. Súper contenta. Ahorita que una colección redona, virtudes en Aravana. Y a ver si seguramente continuamos por ahí. Esa es la idea. Espero que me torneu a entrevistar moltes vegades, que es la meua idea. Vale, vale. Seguid en el meu equipo, que tinc un gran equipo y ya va. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Enhorabona també. I sort, perquè crec que a més ara el teu projecte personal i professional és la internacionalització, no? Sí, sí, lo conseguirem molt. Claro que sí. Moltes gràcies. A veure. Gràcies, de tu. Tornem a m'am...